¿Qué tal Cristian? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, la situación del Ingenio de la Esperanza es la foto de lo que fue el manejo de un grupo de dirigentes cuando estuvieron en el poder en la provincia de Jujuy. Es decir, en la representación de todo, de la corrupción, de la ineptitud, de una clase dirigente que tenía la responsabilidad de resolverlo hace 20 años el tema. Sin embargo, los resultados están a la vista. El Ingenio de la Esperanza es inviable. Esta es, me parece a mí, la síntesis. Ahora, en ese contexto, el gobierno tiene la responsabilidad de encontrar algunas soluciones. Ahora, este es un tema que demanda otro tipo de praxis. El gobierno debería haber planteado la convocatoria a un comité de expertos para resolver este tema. Créame, porque lo que estamos viendo hasta ahora es solamente la improvisación. Ustedes fíjense, el ministro Cabana dice una cosa, el ministro de producción dice otra, el gremio dice otra. Y en el medio, el gobernador, que siempre tiene que, daría como la sensación de que tiene que salir a pagar los incendios. Él, desgastando hasta su propia figura a veces, pagando el costo político, él. Por eso digo que este caso requiere, me parece a mí, de la participación o de la intervención, si usted quiere, de expertos en el tema. Porque es de una complejidad realmente muy grande. Y hasta ahora, por los resultados que estamos viendo, el gobierno no le encuentra la vuelta al tema. Si no es una cosa, es la otra. Y fíjese, también hay una cuestión cultural en la problemática del ingenio de la esperanza. Los trabajadores, el Estado. Todo tiene que resolver el Estado. Ahora sí, claro, naturalmente, el Estado tiene que resolverlo. Pero la vida no es el Estado. Y esto es que sirva como experiencia para cambiar la lógica, el concepto, de que la realidad no pasa por la casa de gobierno. Vuelvo a reiterar, hoy el Estado tiene que resolver este tema, porque ya viene de arrastre. Pero hay que cambiar esta lógica. Ahora, esta lógica se cambia, ¿cómo? Con reglas de juego claras, con una justicia que sea independiente. Digamos, con un escenario amigable para los negocios. Porque, digo, esto es producto de años de desidia, de corrupción, de inoperancia. Y así no hay provincia que aguante. Este es el gran tema. Y además, me parece a mí que el gobierno está en deuda con la sociedad sobre un tema, que no es un tema menor. ¿Dónde están los responsables de haber llevado, dónde están los responsables, con nombre y apellido, de haber llevado a esta empresa a la situación en la que está? Porque esto le cuesta 700 millones de pesos a los jujeños, a usted. Entonces, ¿dónde están los responsables? Hay una comisión que supuestamente está investigando qué es lo que pasó. A ver, ¿cuáles son los resultados? Yo no conozco ninguno. Entonces, me parece a mí que el gobierno va a tener que poner las barbas en remojo y ocuparse de los responsables. Porque si no, se lo lleva puesto también el gobierno. Este es un tema. Ojalá que el gobierno le encuentre la vuelta y que destrabe esta situación, que los trabajadores puedan resolver su problema, que el ingenio comience a funcionar. Pero también la gente quiere saber los responsables qué van a hacer con los responsables que llevaron a la compañía, a esta empresa, a esta situación. Veremos qué pasa. Hasta mañana. Gracias.